Música Aleluya, gloria al Señor Música Antes de no nacerte Yo muchas, muchas alegrías Quiero a un rayo Yo no quiero seguir igual Las cosas viejas al rayo Todas no se canso Música 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 Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Aún el diablo me traiga. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Señor, ayúdame a hacerte bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Yo te veo tanto bien, hoy te puede ganar y dejar, al que me hizo tanto bien. Ahora, ayúdame a hacerte bien, hoy te te estás controlado, hoy te puedes ganar y dejar, no te heceso tanto bien.